Azúcar y un billete bajo el colchón y te sorprenderá. Pon un poco de azúcar con un billete, guárdalo abajo de tu colchón y mira qué es lo que sucede. Uno de los ingredientes más poderosos para atraer abundancia y prosperidad a nuestras vidas es el azúcar. En este video quiero compartir contigo un ritual mágico para que puedas atraer riqueza a tu vida. Bienvenidos a mi canal Fausto. Antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y no olvides tampoco activar la campanita. Sin más que hablar te voy a presentar los materiales. Vamos a utilizar un poco de azúcar, morena, blanca, refinada, como la tengas en casa. Un pedazo de hilo de color rojo. Un billete de cualquier denominación que esté en circulación en tu país. Y una bolsita de cualquier material. Todo sirve para este ritual. Cuando ya hayas juntado todos los materiales entonces iniciamos el hechizo. Para comenzar vamos a agarrar nuestro billete y lo vamos a doblar varias veces diciendo Dinero ven a mí. Dinero ven a mí. Dinero ven a mí. De inmediato lo vamos a meter en una esquinita de nuestra bolsa. Yo no tenía una pequeña, tuve que utilizar esta más grande. Pero al final lo puedo cortar, así es que no te preocupes por eso. A continuación vamos a añadir un poco de azúcar. Tenemos que endulzar nuestra economía para que todo nos vaya bien en la vida. Recuerda que lo dulce nos provoca alegría, placer. ¿A quién no le gusta el azúcar? Es incluso adictiva. Por lo tanto, esta energía tan positiva nos va a abrir los caminos de la vida, del dinero, de la riqueza, de abundancia y prosperidad. Este amuleto va a llamar el dinero mañana, tarde y noche. Esto nos dará mucha felicidad. A continuación lo vas a entorchar todas las veces que sea necesario. Como te dije, si es tu elección cortarlo acá, está bien, lo puedes hacer. Recuerda que este va a ser tu amuleto de la buena suerte, tu amuleto para llamar el dinero, las oportunidades, todo lo que quieras económicamente hablando. Así es que lo puedes dejar con todo y la bolsa, solamente lo amarras o lo puedes cortar. Es como tú quieras. A continuación, con el hilo de color rojo, le vamos a dar varias vueltas. ¿Por qué hilo rojo y no verde o amarillo que simboliza el dinero? El hilo rojo nos va a proteger de cualquier maldad. Recuerda que la maldad existe y la gente la desprende a cada momento en el transcurso de nuestra vida. Por lo tanto, vamos a proteger este ritual con hilo de color rojo. Mira, los bebés les ponen algo de color rojo siempre para evitar el mal de ojo o cualquier otra cosa. El rojo protege. Ahora lo vas a agarrar entre tus manos y vamos a decir lo siguiente. La paciencia y la perseverancia traerán todo lo mejor a mi vida. La suerte y la riqueza se convierten en mis aliados. Soy una persona de éxito y muy afortunada porque trabajo por ello. Estoy haciendo este cambio que me traerá todo lo mejor para mí y mi familia. El campeón hace su propia suerte. La mala suerte dejará de ser una excusa para mí. Lo único seguro es que con mi fe y mi esfuerzo tendré la suerte y riqueza que siempre me han hecho falta. Luego, para sellar el ritual, tienes que ponerlo debajo de tu colchón. Porque ahí pasamos muchas horas cuando descansamos. Y a través de este pasamos nuestra energía al universo para que más rápido nos conceda lo que estamos necesitando. Como ves, es algo muy sencillo. Lo vas a dejar ahí, bajo el colchón. Y en el día lo puedes llevar en tu cartera bolso monedero que siempre te acompañe a donde vayas. Para que siempre estés trayendo las buenas oportunidades a tu vida. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.